Hoy en Chuladas Creativas, una maceta con flores. Las flores son de paletas. Vamos a utilizar dulces, pueden ser paletas o chocolates. También papel crepé o papel china. Recorta un pedazo para envolver la marca o la parte de hasta arriba. Esto es para que se vea todo uniforme. Recorta varios cuadritos para que envuelvas tu paleta. Al final la enrolla y ponle una gotita de resistol blanco. Sigue enrollando para que se pegue bien. Vamos a repetir lo mismo en otras paletas. Pueden ser de la misma marca o más chicas. Envuémpelo encima del empaque para que esté protegido. Si quieres también puedes envolver chocolates. Quita el excedente del empaque y envuélvelo con el papel de color que tú quieras. Este va a ser el centro de tu flor. Pica nada más la parte de en medio para poderle colocar un palito. Ahora con unos cuadritos de cartulina de color, del color que tú quieras, vamos a hacer la flor. Primero vamos a poner en medio la paleta para saber aproximadamente de qué tamaño vamos a hacer la flor. Marcamos con un plumón la flor. No importa que te quede más o menos. Ahorita la corregimos. Y luego esto se corta. Ya que está cortada, este va a ser el molde para hacer todas las demás. Entonces la ponemos encima de otras cartulinas y la marcamos con el mismo plumón. Recortamos varias flores como paletas tengamos. Ahora con una cartulina verde ponemos encima la flor. Hacemos una hoja por fuera, marcándola. Esto para que siempre se vea. Entonces por eso marcamos siempre la flor al principio. La recortamos. No importa que no recortemos el pedazo de flor. Pero sí dejamos la parte del medio. Vamos a recortar varias hojas y varias flores. Con el pico de las tijeras hacemos un hoyito en medio. Por ahí vamos a pasar nuestra paleta. Empújala hasta adentro. Vamos a hacer lo mismo con las hojas. Hacemos un hoyito en medio y por ahí volvemos a pasar la misma paleta. Y ya tenemos la flor con nuestra hoja. Ahora con un poco de silicón vamos a pegarle un palito de madera. Esto es para encajarlo en la esfera. Repetimos esto varias veces y acabamos con nuestras paletas. Esto puede ser un lindo detalle para el día del maestro, para el día del amor y la amistad, o para decorar una mesa de postres de cualquier evento. Ahora vamos a envolver la esfera. Con papel china o papel crepé vamos a envolver la esfera. La vamos pegando con pegamento blanco. La vamos a envolver casi por completo. La parte de abajo no se verá. Ahora en tu base vamos a colocarle unas piedras para que pese. Y solamente vamos a encajar tus paletas. Pueden ser todas del mismo color, tus flores o de diferentes. A mí me gusta hacerlo un poquito más alegre. Pero si tienes, por ejemplo, un baby shower de niño, puedes hacer puras flores en azul, con verde limón, o lo puedes hacer también muy colorido. ¡Queda increíble! Ahora vamos a hacer una mariposa para ponerla por ahí, entre las paletas. Doblamos en medio la cartulina y nada más hacemos una ondulada y con plumón podemos decorar nuestra mariposa. La doblamos por en medio y la pegamos con silicón en cualquier parte de las flores. Esto puede decorar increíble una mesa de postres, por ejemplo. También le puedes escribir algo a cada flor, lo que tú quieras. Y lo puedes colocar en una canasta y ir repartiendo flores. Si combinas diferentes papeles, vas a crear otra textura de flor. Experimenta y hazlo diferente. ¡Qué fácil, ¿no? Y además súper rápido. Puede ser un centro de mesa, un lindo detalle. Juega con los colores y si quieres ponle mariposas, libélulas. ¡Hazlo increíble! Por favor, si te gustó, regálanos un like o suscríbete. Todos los jueves tenemos aquí mismo videos nuevos. Aquí abajo está nuestro Facebook y nuestro Twitter. ¡Síguenos! ¡Muchas gracias! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.